La rehabilitación de 7 kilómetros y medio de caminos rurales fueron inaugurados por parte de las autoridades municipales de Ginoteca y las familias protagonistas, proyecto que corresponde a dos tramos carreteros, Cuyallí, el lechoso San Esteban y en Palme Las Morenas, Los Chaves. Me siento agradecido, ¿verdad? Primeramente con Dios y nuestro gobierno, ¿verdad? Central, nuestro gobierno municipal, nuestro compañero Leonidas Centeno, que siempre, ¿verdad? He estado dispuesto a ayudarlos en esta comunidad. Cuando hemos llegado, ¿verdad? A Ginoteca, nosotros, a la alcaldía, a hacer alguna gestión, siempre los han atendido. Siempre mis compañeros, los que trabajan en la alcaldía, pues siempre nos han tomado en cuenta, ¿verdad? Y yo le agradezco mucho, ¿verdad? Porque es el único gobierno el que ha visto por la necesidad de nosotros en esta comunidad. El único alcalde que ha tenido ese corazón dispuesto, ¿verdad? De ayudarlo en esta comunidad. Durante tanto tiempo que nosotros tuvimos, en los años que mandaron los liberales, nunca jamás en la vida vimos la solución. Aquí no se miró el proyecto de luz eléctrica, nunca se miró la reparación de este camino o la carretera que nosotros necesitábamos. Hasta que nuestro alcalde vino y anduvo con nosotros en esos tiempos, en la primera vez que vino aquí. Sí, él dijo, bueno, yo le voy a hacer esta carretera. Y toda la gente sabe, todos los que habitamos en este lugar, sabemos que en esos tiempos era difícil traficar por estos caminos. Nos costaba la vida a nosotros para sacar nuestras cosechas, para viajar a los trabajos, era difícil. Pero hoy yo me siento agradecido, ¿verdad? Y creo que todos los que estamos aquí estamos agradecidos con nuestro alcalde, ¿verdad? De que él los ha hecho este camino, esta carretera, los ha reparado, ¿verdad? Este camino, pues yo me siento agradecido con él, con nuestro gobierno y nuestra compañera Rosario Murillo también, que son los únicos que están al frente de los pobres, ¿verdad? Me siento agradecido. Y quiero, ¿verdad?, de que sigamos apoyando, sigamos de frente, ¿verdad? La comunidad siempre miremos, ¿verdad?, por quién está haciendo labor en la comunidad y miremos quién es el que está trabajando por el bienestar de los pobres. Porque creo que otro gobierno como este ya no lo vamos a hallar. Pero el gobierno municipal, nuestro compañero Dios y Asenteno, que han estado al frente de nosotros, creo que, creo que de esos son raros y contados. Yo le pido a nuestra comunidad, pues, que los sintamos agradecidos, primeramente con Dios y con nuestro gobierno municipal y nuestro gobierno central que tenemos. Pequeño, con ustedes, hacerles entrega del trabajo que hicimos como alcaldía municipal y respaldado por nuestro gobierno en cuanto a la reparación de este camino, de estos caminos, porque son varios ramales, circuitos, digamos, que entramos por un lado, salimos por otro y ese beneficio, ese gusto, hasta ahora lo tenemos, como decía nuestro hermano, porque yo recuerdo el estado de estos caminos hace varios años, 14, 15 años, anduvimos por aquí a pie y era lodo, nos íbamos hasta la rodilla del lodo, visitando las familias por los callejones, eran callejones los que habían. Hoy, gracias a Dios, a nuestro gobierno y a nuestra alcaldía, pues, tenemos buenos caminos y tenemos como movilizarnos de mejor manera, más fácil. Y yo quiero, pues, entregarles a ustedes el camino porque estamos ya en el momento, digamos, pico del verano y luego tenemos el invierno encima y entregárselos para que ustedes como comunidad lo cuiden, ¿verdad? Porque es de ustedes, no es de la alcaldía, es de la comunidad el camino y lo tienen que cuidar, cuidarlo de las personas que pueden dañarlo, a veces tenemos la cuneta y alguien tiene una moto allá, entonces atierran la cuneta para subir la moto o a veces pasa un camión y si cae lodo, pues, le pone cadena, se nos termina de dañar o vienen las lluvias, las primeras lluvias del invierno y las corrientes cruzan la carretera y la apresan y ahí tenemos que estar atentos a desaterrar, a rendar el agua aunque corra sobre la cuneta para que no nos dañe, no nos corte la carretera. Es decir, la comunidad tiene que aportar en el cuido de su camino, en el mantenimiento del camino. Ahorita venimos de varios lugares, del lado de los cerrones, por la Paz del Tumba, Cerro Partido, bajamos allá por el laberinto y recuerdo que un compañero ahí en, por el de bajar a la cuchilla, la sorpresa, le dice, este camino nos ha durado, lo compuso el año pasado, pero nos ha durado porque nosotros como comunidad nos dispusimos a estar desaterrando las cunetas para que el agua no corte la carretera y en efecto ahí está la carretera, no está con salga, no está con... puede tener pelada una piedra pero no hay salga en la carretera porque el agua corre. Entonces eso es algo importante que debemos de hacer como familias, como comunidades porque en la medida que el camino está bueno, los niños pueden ir más fácil a la escuela, no se enlodan, no entran los vehículos a todo tiempo, un enfermo lo podemos sacar más rápido y ya no digamos que es para todo lo que sirve el camino, la producción, etcétera, etcétera. Y bueno, nos alegra estar aquí, esa es la misión que nos han dado ustedes mismos como pueblo, es la misión que nos ha dado nuestro presidente, nuestra vicepresidenta, de trabajar de manera incansable para que nuestro pueblo, nuestras familias, nuestras comunidades vivan mejor, que sigamos cada día sintiéndonos mejor en este país, que gracias a Dios disfrutamos de paz, de tranquilidad y con esa paz y esa tranquilidad podemos trabajar por el bienestar de ustedes, por el progreso de todos ustedes. Desde Ginoteca, los informó Elvin González.